j eh astr 000000000 beer critical d O dime Gerard, o dime Gerard, o dime Gerard, o dime Gerard Bien, los ojos cerrados, parece que esté adormilado Pero abre muchos marques, porque es todo un marques Cero, 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 siempre dice él, el rango de movimiento no se mueve Haz las canciones completas, si te encuentras bien Gerard, 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 Gerard Yeah, 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 yeah Yo domino las dominadas, puedo ganar todas las formes piadas Gracias a Yerai me sé todos los trucos, sin perenne, no sé cabuco No te pones barruco, en el celda sin tiempo Gracias Yerai por todo, creo que te haya gustado hablar sencillo Y nada más que me querés, era un buen marido Odime Yerai, Odime Yerai, Odime Yerai, Odime Yerai, Odime Yerai, Odime Yerai